De hoy en adelante nuestras vidas irán por caminos diferentes Fue el destino así lo quiso Solo le pido al señor que por siempre me recuerde Y guarde un retrato nuestro en tu mente y en tu corazón Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte El último recuerdo que me llevo de ti Por favor no me sueltes Demuéstrame que soy tu hombre Abrázame fuerte Quiero que este momento lo recuerdes por siempre Quiero que sepas que ya estoy aborrecido De estar corriendo tanto y de estar siempre escondido Recomplacido en todo lo que has querido Pero más que eso tú te has ganado Y me duele saber que no te voy a tener a mi lado Porque ando corriendo yendo por ahí estoy fugado No quiero entregarme baby no quiero alejarme de ti Voy a extrañarte El último recuerdo que me llevo de ti Por favor no me sueltes Demuéstrame que soy tu hombre Abrázame fuerte Quiero que este momento lo recuerdes por siempre Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte Por eso mismo es que eres la elegida La number one es mi vida Pa' ti lo que sea enseguida Esta noche me quedaré Que entonces en mis brazos te olvidas Te juro por mi silla que volveré algún día Pudo haber sido peor si me hubieran dado vida Pero en cuestión de tiempo volvemos pa' la avenida Te extrañaré Te extrañaré Tú y yo en la guarida Haciendo el amor todo el día El amor todo el día Tú y yo mi vida Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte El último recuerdo que me llevo de ti Por favor no me sueltes Demuéstrame que soy tu hombre Abrázame fuerte Quiero que este momento lo recuerdes por siempre Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte Uh, el amor quiero hacerte Llevarme un cantito de ti Farroko El talento del bloque El talento del bloque The most powerful O-O-O-O-D O-O-P The Hit Machine, mami Durán The Coach Al Sui Full Record Oye, hola Aquí está la canción que nos pediste Pa' que se la dedique Especial he dicho Baby La semilla que ha quedado en tu vientre Será el fruto de nuestro amor Acuérdate Que es un hasta luego No es un adiós Te amo, mami No es un adiós 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 Gracias.